¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre un top 7 de Dragon Ball SH Figuarts. Se tratará sobre las 7 figuras más cotizadas de tiraje Tamashi Web Exclusive o Bandai Collectors Shop. Recordemos que estos tirajes vienen a ser muy similares y fue básicamente un cambio al nombre. Antes de iniciar vamos a decir brevemente qué tiene de especial este tiraje. En realidad se vende en exclusiva a través de la web para Japón, por lo cual no se puede adquirir en páginas como Jevilink Japan y enviarlas a tu país. Se pueden adquirir pero con páginas intermediarias. Muchas si llegan con distribuidor oficial a tu país pero tienden a tener menos piezas que las regulares. Y por último no hay restock de estas. Se supone que sólo sacan una fabricación y no más distinto a las regulares que hay producción sin restricciones. Sabiendo esto comprenderás que si una pieza de aquí tú la quieres lo más probable es que ya esté muy cara por lo anterior mencionado. Aclaro que comenzamos con la máscara a la menos. Pero como siempre si te gusta el contenido puedes apoyarme suscribiéndote dejando un like y activar la campana. Eso me ayuda un montón. Pero bueno ya sin más comenzamos. Número 1 Vegeta Osaru Y si aquí tenemos al imponente Chango. Una de mis piezas favoritas en toda la línea. Y dudé en ponerlo ya que aunque si es la más cara de este tiraje también tiene el récord de la pieza más cara desde su origen. También la más alta y bueno en general una figura muy destacada. Lanzada en 2020 con un costo de 18.700 yenes o sea unos 175 dólares aproximadamente. Este gigante llega al top y aunque no se ha cotizado mucho sí que está caro y llegará el día en que esté por las nubes. Al día de hoy no se le ha dado el valor que merece ya que por su tamaño tiene un nivel de detalle asombroso. Una pintura muy buena y un peso que de verdad desde que lo tomas en caja te das cuenta que traes un figurón. Si te llama la atención de verdad dale la oportunidad y adquiérelo. Verás que no te arrepentirás. Al día de hoy aún se puede encontrar en unos 220 dólares aproximadamente. Número 2 Broly el Super Saiyan legendario. Lanzado en el año 2014 con un costo de 6.600 yenes unos 55 dólares aproximadamente. Al día de hoy es de las piezas más cotizadas y yo en este momento la pondría como la segunda más cara de su tiraje. Ya que sólo hay tres representaciones de este personaje y para colmo las otras son aún más limitadas. Debido a esto la demanda ha aumentado demasiado. Esta pieza es de las favoritas para muchos coleccionistas. El Super Saiyan legendario, el verdadero y violento Broly de Z. Con una colosal altura, múltiples efectos, con una base y muchas cosas más. Es una figura que dudo la encuentres por menos de 160 y muchos la pagan hasta en 200 dólares. Aunque ojo aquí, Demoniac Alfit ya anunció su versión y podría ser que con ese lanzamiento esta pieza baje un poco su precio. Así como pasó con Krillin B1, que sí bajó considerablemente su demanda con la salida del nuevo. Número 3 Goku Super Saiyan 3 versión 1. Lanzada en 2012 con un costo de 4.725 yenes unos 40 dólares aproximadamente. Esta pieza es para algunos de las más feas o incluso la más fea de toda la línea. Debido a que tiene cuerpo B1, un sombrero que deja mucho que desear y unos rostros horribles. De verdad no es muy agraciada la pieza, pero hay coleccionistas que les gusta por su tono de traje e indudablemente es parte esencial de la historia en las SH Figures. También incluye una base y un efecto que de verdad como se extrañan hoy en día. Pero si te interesa o quieres comprarla, prepárate a soltar al menos 150 dólares y asegúrate que la pieza está en buenas condiciones, ya que debido al peso de su cabello y cuerpo 1.0 muchas figuras están super flojas de las articulaciones. Esta pieza veo complicado que disminuya su costo. Quizás si sacan una nueva versión de Goku Super Saiyan 3 con el mismo tono de traje pudiera bajar, aunque a estas alturas lo veo casi imposible, ya que a pesar de ser una figura no muy estética y que ya hay una versión mejorada y cuerpo 2.0, ésta sigue estando por las nubes. Número 4 Krilin. Sí, ese peloncito que muchos nos burlamos por todas sus muertes y múltiples fracasos. Se nos coló en el top y que podría decir que hace un año ni estaría en este top, sino en el de las más caras, pero de toda la línea. Pero con la salida del B2, la demanda de esta pieza disminuyó enormemente. Lanzada en 2013 con un costo inicial de 4.180 yenes, unos 38 dólares aproximadamente, esta pieza es sin duda alguna una de las más cotizadas en toda la línea. Y es que imagínense, durante más de 12 años, en toda la línea, era la única representación de Krilin adulto. Y no solo eso, también es una pieza sublime, digamos que fue el puente a los cuerpos 2.0. Indudablemente creo este Krilin merece su reconocimiento. Actualmente ronda en unos 170 dólares o menos, pero antes se le veía rara vez y hasta en 250, y lo dejé abajo de los otros dos, porque la demanda de este personaje es mucho menor que los otros. Número 5. Vegeta Scourger B1. El príncipe de los Saiyan, en su versión de cuando llegó a la tierra, es de las figuras más caras y queridas por los coleccionistas. Aunque ya tiene muchos años, al día de hoy su pintura es algo que no le pide nada a las más recientes. Lanzada en 2013 con un costo de lanzamiento de 4.180 yenes, unos 27 dólares aproximadamente. Unos 37 dólares aproximadamente. El gran Vegeta nos llegó súper equipado, con cambio de brazos, su rastreador, efectos de poder, una base y bueno. De verdad podría echarle muchas flores a esta pieza por lo que incluye y su gran modelo. Pese a que quizá los rostros no son los mejores, recordemos que en esos años los rostros eran otra historia. Actualmente es difícil de conseguir, pero en ocasiones lo he encontrado en aproximadamente 160 dólares. Y vi hace poco un ofertón de 125. Lo malo es que esta figura salió con un defecto muy común en una pierna, así que si la quieres de segunda mano, te sugiero le revises bien esa parte. Y antes de pasar al número 6, quiero decir que no dejaré menciones especiales aquí. Esto debido a que de pronto haré una segunda parte, y no quiero spoilear. Número 6. Vegeta Super Saiyan B1. No es un déjà vu, es el príncipe imponiéndose como ninguno. Nuevamente llega Vegeta y ahora con su versión de Super Saiyan, la cual yo podría darle el puesto a la figura más inflada en cuanto a precio. Ya que no le veo nada tan sobresaliente como para ser así de cara, debido a que es muy simple la pieza en cuanto a cambios y accesorios. La pintura la verdad es buena y se admira, pero dentro de este top sería la pieza que dejaría el último, con un costo de lanzamiento de 3465 yenes, o sea unos 30 dólares. Este Vegeta fue la primera representación del príncipe dentro de esta mítica línea. Como mencioné anteriormente, hay piezas esenciales en la historia de las SH Figuarts Dragon Ball y esta es una de ellas. No es que la desprecie, pero al menos dentro de las antes mencionada, de verdad creo que está abajo de todas. Pero si eres fan de Vegeta te sugiero la adquieras. Esta pieza tiene una curiosidad y es el que, aunque salgan más y mejores Vegetas, te garantizo este seguirá vendiéndose caro, ya que hay otras representaciones que son claramente superiores, y aún así este sigue carísimo. Lo podrías conseguir por al menos unos 140 dólares. Número 7 Freezer forma final. Y vamos con este super mega figurón que me encanta y viene super completo. Aclaro que este ya es muy caro y me da la impresión que próximamente se cotizará aún más, ya que confirmaron a Krillin Battle Clouds, que incluirá su rostro gritando. Y bueno, ya me vi recreando la escena cuando explotan al pobre peloncito. ¿Y qué pieza de Freezer tiene el rostro con su ojo dañado? Solo este, Freezer B1, lanzado en 2013 con un costo de 4,950 yenes, unos 45 dólares aproximadamente. Este emperador nos incluye unos cambios de mano, tres cambios de cabeza, brazos cruzados, tres pares de pies, dos efectos de poder, dos cambios de cola y si no era suficiente nos incluye una piedra increíble. Ah, y eso no es todo, también una base. Así que imagínense lo buena que es la pieza. También trae un sombreado excepcional, considero que es un molde grandioso, solo trae un defecto en una pierna. Pero bueno, es una pieza de casi una década de antigüedad y vaya que es de mis favoritas. Creo es de las que más valdrían la pena y aunque hay otras dos representaciones de Freezer Cuarta Forma, también muy recomendables, aclaro, esta primera versión es para los fans de la Saga Z. La puedes adquirir en aproximadamente 140 dólares. Y bueno, como ya saben todos los puestos son subjetivos y debatibles, ya que no hay un costo realmente establecido. Yo los ordeno y doy precio en base a mi experiencia, pero recuerden que puede que con el lanzamiento de una nueva figura y demás se puede disparar el precio o disminuir drásticamente. Y tú, ¿qué te parece este top? ¿Cuáles pondrías? Espero lo hayas disfrutado y leo en comentarios tu respuesta. Muchas gracias por tu atención y esto sería todo por esta ocasión. Hasta la próxima.